La Universidad Politécnica de Valencia y la empresa Stoller Europe han firmado un convenio para la creación de la Cátedra Stoller. La finalidad de esta iniciativa es promocionar el desarrollo de la ingeniería agronómica, centrada en el campo de la fisiología vegetal. La Cátedra ha escrito a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la UPV. Además de reforzar la investigación, contribuirá a las necesidades de la empresa y a la formación del alumnado. Stoller tiene una conciencia importante en cuanto al apoyo de los estudiantes, las nuevas generaciones, todos los ingenieros agrónomos industriales que se forman en la UPV, Teleco, que en un momento determinado pueden recalar en compañías como la nuestra. Entonces queremos apoyar el conocimiento y luego es un canal perfecto para desarrollar proyectos de investigación en el área de la fisiología vegetal, que es nuestro expertise, que es nuestra zona de desarrollo y la Escuela de Agrónomos es un referente internacional para ello. Desde la escuela siempre hemos querido que las cátedras sean como una cosa más que tienen los alumnos, una oportunidad más que tienen de conocer todas las novedades que pueden existir en el mercado porque realmente los temarios están bastante cerrados, pero bueno, siempre con las jornadas que podemos ofrecer a los alumnos, las prácticas de empresa para que puedan conocer este tipo de trabajos que hacen las empresas, y en este caso la empresa Stoller, pues pensamos que es una oportunidad para ellos grandísima el que puede tener esa conexión directa con empresas del sector. Stoller Europe es la filial de la multinacional americana Stoller Group para toda Europa, norte de África y Rusia. Fabrica y comercializa productos nutricionales basados en un alto conocimiento de la fisiología vegetal. Sus aplicaciones prácticas ofrecen soluciones tecnológicas avanzadas a muchos de los problemas tradicionales que presentan los cultivos, facilitando a los productores agrícolas alcanzar los máximos rendimientos potenciales. Stoller es una multinacional localizada en Houston, fundada por Jerry Stoller, un apasionado del mundo de la fisiología vegetal, la ciencia, cuya vocación era ayudar a los agricultores de todo el mundo a solventar problemas del día a día del cultivo. Nuestra compañía Stoller Europe se funda inicialmente como Stoller Ibérica en 1998 y tras un periodo inicial de 12 años, arrancó un proyecto a partir de 2009, totalmente renovado, que ya se comporta como Stoller Europe, que va a intentar atender los mercados europeos, norte de África y en los dos últimos años Rusia. La compañía con presencia en más de 50 países, con 15 países subsidiarias, tiene un desarrollo extremadamente potente en estos últimos 20 años. Con la firma de la Cátedra Stoller, la Universitat Politècnica de València cuenta con 58 cátedras y aulas de empresa. Lo más bonito ha sido eso, que son antiguos alumnos que se han acordado de dónde estudiaron. Imagino que les dejó un buen sabor de boca, porque han vuelto a nuestra casa, y la idea es que los alumnos tengan esa oportunidad que a lo mejor ellos no tuvieron, porque en aquella época no existían este tipo de relaciones o de convenios de la empresa con la universidad. Las primeras cátedras surgieron en el año 1999, y desde entonces el programa de la UPV se ha consolidado. Su objetivo es potenciar la relación de la comunidad universitaria con el entorno empresarial, contribuyendo además a la formación de futuros profesionales, fomentando la transferencia de tecnología y la generación y difusión de conocimiento.